¿Una locura? ¡Esto es! Battlefield 4 Le coche de le banderas verdes Le coche de le minusvalidos Le helicóptero a los verdes Le helicóptero le minusvalidos Le tanque de banderas Le tanque de minusvalidos Esto es de magia De magia de le vale feels Fiesta china Fiesta china, fiesta china Escucha la música, un, dos, tres Vamos, vamos a la música Vamos, vamos Como me gusta la música china Oh, gran samurai Konnichiwa Konnichiwa Vámonos de fiesta Le arreglamos Para que suene más fuerte Miren que grave es A ver, pon doble surround Apreta ahí botones Doble surround Que boni Novia Miren que grave es Que boni Novia Novia